Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a otra vez más a otro video, en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Sagitario para la primera quincena del mes de mayo. Vamos a ver que tipo de situación puedes estar viviendo, conocer tu reto, ya tenemos una carta, conocer tu reto te ayuda, el consejo y que tipo de situación de nuevo puedes estar viviendo. Entonces te recuerdo que esta es una lectura general por lo que puede no conectar contigo. Si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Sagitario, tienes el caballero de espadas, me habla mucho de que estás como preparándote para ir a la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que quieres luchar por algo que realmente estás como queriendo lograr, ¿ok? Luchar por una carrera, luchar por un trabajo, luchar por una relación, luchar por una persona. Me habla mucho que estás como un poquito sí en la fantasía, estás entre las nubes, estás como en una situación donde a la mujer hay un poco de confusión a nivel mental, donde no sabes qué hacer, donde no sabes qué decisión tomar, pero de alguna forma me están diciendo también, digo, este personaje es un guerrero. Me recuerda mucho a Arcángel Miguel. Te están diciendo, sigue confiando en ti mismo, sigue sobre todo luchando por eso que quieres y sobre todo me habla mucho que tengas o trabajes mucho en la claridad de tu mente. Quiere decir que medites las cosas que quieres hacer, ¿ok? Entonces vamos a ver qué viene como reto para ti. Transformación, cambio, despedida, ¿ok? La muerte me habla mucho de que la situación que tú estás viviendo requiere hacer cambios, pero muchas veces le tienes miedo al cambio, le tienes miedo a dejar ir. Muchas veces nos aferramos, y eso lo tengo que decir, muchas veces nos aferramos a que cierta situación debe de pasar y si no pasa nos frustramos y si no pasa nos seguimos frustrando, nos enojamos con la vida porque no pasa, porque no pasa lo que nosotros queremos, ¿ok? Aquí me habla mucho de que a lo mejor estás como ilusionado o ilusionada con una persona que a lo mejor no te está dando esa respuesta que tú quieres. Y me están diciendo muchas veces es mejor dejar ir para darle campo o darle ese camino a nuevas cosas que lleguen a tu vida. Me están diciendo que le tienes mucho miedo al cambio, que estás como muy centrado en tu zona de confort, estás muy centrado también en ser como la misma persona sin generar cambios en tu vida. Por eso el reto aquí es primero que nada soltar. Segundo es transformarte, transformarte en una versión de ti mismo, en una mejor versión de ti mismo, transformarte a hacer cambios sobre todo a nivel mental, a nivel emocional, trabajar tu seguridad, porque veo también que puede haber mucho miedo, que va a ser el reto. Es como el miedo a dejar ir, el miedo a enfrentar las situaciones, el miedo incluso a enfrentar algo nuevo. Entonces Sagitario me están diciendo que es necesario que trabajes esos miedos, que trabajes sobre todo la soledad, los miedos y incluso algunas personas pueden estar enfrentándose con alguna enfermedad o con algún pariente o amigo enfermo. Y que sí tienes que generar cambios en tu vida porque de alguna forma las enfermedades te ayudan a entender muchísimas cosas y a cambiar el chip de lo que es vivir. Cuando tú estás viendo una persona enferma o cuando ves todo el proceso de una persona que se está incluso enfrentando a la muerte, ya sé que lo hayas pasado hace muchísimo tiempo o que lo estés pasando en este momento, esa situación de ver a tu familiar o de ver a tu pariente o de ver a tu pareja o de ver a tu amigo o de quien sea, de pasar por una enfermedad que incluso termina con su vida o en una fase incluso terminal, te ayuda de alguna forma a entender que todos vamos a pasar por ahí. Quizás por procesos a lo mejor no tan dolorosos o a lo mejor dolorosos, pero al final de cuentas es parte de la vida y cuando tú entiendes eso, entiendes también, ves una mejor, ves la vida como algo más positivo. ¿Por qué? Porque de alguna forma aprendes a disfrutar más porque entiendes que la vida se acaba, que vas a llegar a una edad donde a lo mejor dices de aquí a lo mejor ya no voy a, a lo mejor me voy a enfermar o a lo mejor me puedo enfermar o a lo mejor ya tengo esta enfermedad y sé que a lo mejor la condición de esta enfermedad es que tenga 10 años de vida. Entonces, esos 10 años de vida voy a hacer que valgan la pena para el día que yo me vaya a irme tranquilo o irme tranquila. Me están diciendo aquí que es necesario cambiar tu chip. No estoy diciendo que tú te vas a enfermar ni que alguien, no me malinterpretes, no estoy diciendo que nadie se va a enfermar. No, simplemente es cambiar ese chip, ese miedo a la muerte, ese miedo al cambio. No solamente a la muerte física, también a la muerte espiritual. Quiere decir que te quites esos miedos al cambio, a cambiar de pareja, a divorciarte, a buscar otra opción de trabajo, por ejemplo, a buscar una carrera diferente. Si lo que estás haciendo no te proporciona bienestar y solamente te está enfermando, te está proporcionando estrés, pues entonces cambia. Y eso es algo que muchas veces nos inculcan porque te dicen es que cuando tienes un trabajo bueno no lo dejes. ¿Por qué? Porque ese trabajo bueno te está alimentando. Y sí, de cierta forma, muchas veces terminamos odiando el trabajo porque nos estresa, porque de alguna forma nos cansa, porque no lo estamos disfrutando. Y que sí, si es un trabajo bueno, claro que es una mala decisión dejarlo. Pero también, ¿a costo de qué? A costo de tu salud, a costo de tu salud mental, a costo de tu salud física. Por eso te dicen, cuando algo te empiece a enfermar, hay que cambiar. ¿Ok? Entonces, Sagitario, sí, te recomiendo que trabajes en tus miedos. Tus miedos al cambio, tus miedos a transformarte, tu miedo incluso a dejar algo atrás para que vengan cosas nuevas. ¿Ok? Vamos, la ayuda, torre totalmente. Viene un cambio sí o sí. Y cuando aparece la muerte, normalmente te dice que algo va a acabar, va a terminar. ¿Ok? Es algo que viene como un ciclo, una situación de finalización de ciclo. Pero automáticamente, cuando finalizas un ciclo, viene un ciclo nuevo. ¿Ok? Que viene una oportunidad nueva, viene un camino nuevo. Entonces, automáticamente, la torre y la muerte te dicen, algo acaba en tu vida. Y es un ciclo que te va a ayudar a aclarar mejor tu mente. Te va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, déjate ir, ve con fuerza, ve a luchar. Y si es posible, aclara tu mente para que tomes mejores decisiones. Pero viene, ¿de qué viene? Viene, ¿eh? Es energía. Sobre todo, vienen situaciones que te van a llegar como muy inesperadas. ¿Ok? Es la palabra inesperadas que te van a ayudar a cerrar ese ciclo ya. ¿Ok? Un ciclo con una persona, un ciclo con un trabajo, un ciclo con una etapa de tu vida. Pero al final de cuentas, es un ciclo. Y si estabas entre noves, vas a poder ver con claridad. Vas a poder ver qué es, a qué te estás enfrentando y qué es lo que viene de nuevo a tu vida. ¿Ok? Y para finalizar totalmente, cuestiones inesperadas. Me están diciendo, son, sobre todo eleva como tu conciencia. Me habla mucho de meditar las cosas. Si tienes la capacidad de meditar, de aclarar tu mente, hazlo. Trabaja mucho con Arcángel Miguel para que puedas aclarar la situación que tú estás viviendo. Ojo con esto porque a lo mejor también me están diciendo que puedes estar batallando con alguna persona que no le caes bien o incluso te tiene mucho rencor o mucha envidia y te puede estar haciendo un trabajo de cierre de caminos. Pero de cierta forma hay que trabajar mucho con Arcángel Miguel o igual buscar asesoría a nivel espiritual para que te ayuden con esta situación. ¿Ok? Habla mucho de sí, como que hay alguien que te quiere bloquear caminos. Por eso es que te veo más como a nivel queriendo volar, queriendo flotar. Pero de alguna forma veo que alguien no te quiere dejar o no te quiere soltar. ¿Ok? Incluso algunas personas, por ejemplo, que vienen batallando con su ex o vienen batallando con su pareja, pudieran tener algún trabajo de amarre porque está la muerte presente y está la torre presente. Quiere decir que ahí ya no hay amor. Lo que hay es un apego muy fuerte y que se está negando esa persona a soltarte. Por eso sí te recomendaría, si estás, si te están bloqueando muchos caminos o estás teniendo como muchas pérdidas en muchos sentidos y todo es malo y todo es negativo a tu alrededor, sí te recomendaría que te hicieras una lectura energética. Puedes a través del tarot, puedes a través de un vidente, puedes a través de lo que tú quieras. Y si quieres llevar una sita, pues contáctame para ver tu caso. Pero sí te recomendaría que vieras cómo está tu energía. Aquí el ocho de vasos me habla mucho de efectivamente viene algo que te va a liberar. Va a ser información. Aquí lo tenemos. Mercurio es información, es el mensajero incluso. Y Sagitario tiene que ver con la aventura. Quiere decir, información que te va a llevar por nuevos caminos. Y para finalizar, totalmente. Lo que quieras construir, hazlo. Lo que quieras hacer, hazlo. Vas a tener la información necesaria y sobre todo, como te digo, las energías van a propiciar que cierres un camino definitivamente o cierres un ciclo definitivamente. Aquí lo que estamos viendo es que te atrevas a construir algo nuevo. Que te atrevas a ir por nuevos caminos. Que te atrevas a iniciar nuevas cosas en tu vida. Y sobre todo, que no le tengas miedo a los nuevos caminos. Que no le tengas miedo a abrir un mundo desconocido, un camino desconocido, porque vas a empezar a construir algo para ti. Algo que te va a beneficiar. Algo que te va a ayudar a crecer. ¿Ok? El signo de Arias te habla mucho de las acciones. Y el signo de Venus me habla mucho también de cómo reaccionas a nivel emocional. ¿Ok? Entonces, de cierta forma te están diciendo de la capacidad de luchar por eso que quieres. Por eso te dije aquí. Viene una lucha. Viene una lucha interna. Viene una lucha con tus emociones. Con tu mentalidad. Con tus creencias. Con tu educación. Porque de alguna forma quieres lograr un sueño. Quieres lograr una meta. Quieres alcanzar algo. Pero muchas veces habrá personas que sí. No quieren que logres eso. Pero aquí depende totalmente de ti. Y sobre todo, depende de que no tengas miedo en luchar por eso que crees. ¿Ok? Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.